Polar, polar, polar. Yo no sé quién está asesorando al señor Mendoza. Esos son sus asesores. Pero va a perder. Se lo garantizo que esta pelea la va a perder. Y la va a perder no sólo con el gobierno, sino que la va a perder con el pueblo. La va a perder. La va a perder. Unas empresas que se han mantenido y se han sostenido gracias a que el gobierno le llegó a entregar hasta 5 mil millones de dólares en un año. Por año. A este señor. ¿Para qué? Para que montara empresas fuera de Venezuela. Él ha ido cerrando poco a poco, como por ejemplo la planta de harina de maíz en Cumaná, que está cerrada. Hay que aprovechar ahorita para abrirla. A ver, los trabajadores, las trabajadoras. Ahora, mire, esta es la oportunidad. Vas a perder esta pelea, Mendoza. Vas a perderla. Y te voy a decir, como tú andas diciendo que yo tengo algo contra ti, no tengo nada contra ti. ¡Nada! Contra lo que representa sí tengo. Bastante. Desde que soy un chamo, tengo contra lo que representa. Pero desde hace años. Desde hace eso, era un niño. Y ya me hacía pregunta. ¿Por qué esta gente? ¿Por qué esta gente? Y todavía, 40, 50 años después, todavía esta gente, esta gente cree que son los dueños de Venezuela. Me pasaron hoy una lista porque una cosa es lo que está en los depósitos de Polar y otra es lo que tienen depósitos tercerizados. Ojo, inspectores, porque los depósitos tercerizados, si tengan un precio fijado, ellos van y quieren vender las cosas más caras. Porque no las sacan de los depósitos de la Polar. Están en depósitos de terceras personas. Pero no te preocupes, vas a perder esta guerra, Lorencito. Estás mal anotado. Te lo garantizo.